Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo. Si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año, voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una. Ojo, eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, saluditos a todos y a todas, pero madre mía, Tillo, ¿dónde estás hoy? Si estás en la playa, lo que pasa es que está un poquito sucia. Bueno, gente, saluditos a todos y ¿dónde nos encontramos hoy otra vez? No, otra vez no, porque no hemos venido nunca a esta playa. Estamos en SEA Cleaning Simulator, ojo, simulador de limpieza marina. Bueno, me gusta el juego, eh. Primera impresión del juego porque el juego lleva muy poco tiempo. Bueno, es del 2021, lo que pasa es que lo está petando ahora porque debe de tener un evento y demás. La verdad, no tengo ni idea, pero mi primera impresión del juego me gusta mucho, mucho. Tenemos que ir limpiando la playa, chicos, y con nuestra barca, ¿vale? Vamos generando basurita, basurita, la vendemos y vamos comprándonos una barca más grande para coger más basura y luego ponernos fuertes y recoger basura más tremenda todavía, que está allí al fondo donde pone fuerza requerida 13. Bueno, yo soy fuerza requerida, tío, manco. Bueno, pues nada, nos montamos en la barca. Ojo, a ver, ahí estamos, ¿vale? Y vamos recogiendo basurita. Bueno, tío, ¿cómo lo recogemos, eh? ¿Cómo se nos va de las manos? Mirad, fuerza 13 ahí. Y nada, vamos a ir cogiendo basura. Se nos va a poner, ojo, ese con una lancha, ¿eh? Madre mía, qué profesional. Poco humilde ese hombre le veo yo, ¿eh? Mirad, ya tenemos basurita, ya tenemos basurita. Bueno, pues vamos a ir a por unos códigos que nos han puesto que nos van a ayudar bastante. Y vamos a ir a por ellos. ¿Y dónde tenemos que ir, tío? Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo, uy, no sé lo que es. Madre mía. Pues tenemos que ir a pegarle un like al vídeo, chicos. Suscribiros al canal. Y nada, y seguirme a mi cuenta de Roblox para jugar juntitos en los directillos. Y nada, pues ya tengo dos de basura. Vamos a intentar venderlo y luego cogemos una pet. Pero primero los códigos, ¿vale? Lo vendemos, 37 moneditas. Me voy a salir fuera. Ojo, perfecto. Está guapo el juego, ¿eh? Está guapísimo. Y nada, vamos a coger la pet. Venga, antes de los códigos. Venga, la cogemos. Ojo. Ojo, que esta es la que me va a acompañar en la aventura. Uy, una gaviota normal. Me gusta. Bueno, bueno, gaviotita. Vale, nos ponemos la gaviota. ¿Dónde la tengo? Mirad, aquí. Vale, nos la seleccionamos. Equipar. Ok. ¡Oh, mi gaviota! Tremenda. Bueno, gente, pues nada. Vamos a ir a por esos códigos. ¿Dónde tenemos que ir a ponerlos? Pues tenemos que ir a la ruletita, ¿vale? Esa ruletita que tenemos en el lado izquierdo, debajo de la tienda, ¿vale? Del carrito. Y nada, vamos a pincharle. Le pinchamos, tío. Quieto. Ojo. Vale, ahí. Le pinchamos. Bien. Y ahora tenemos que ir al apartado de códigos de Twitter, ¿vale? Ahí está. En medio. Os lo pongo en grande ahí. Y le pinchamos. Ojo. Perfecto. Y ahora, chicos, os pongo esos códigos. Vamos a poner primero. Vamos a poner primero. Y el primer codigazo. Ahí lo tenemos. Es SEA, ¿vale? Código fácil, sencillo. Y este código nos van a dar 15 gemas. Tenemos 20, pues nos ponemos en 35. Así que, gente, copiarlo bien. Y le canjeamos. Ojo, ¿qué le damos? Vamos, tío. Vamos de ahí. Vale, perfecto. 15 gemitas. Y vamos a ir a por el siguiente. Y el siguiente. Codigazo. Ahí lo tenemos también. DJ, ¿vale? DJ, ¿vale? DJ. Otro código súper fácil. Y este código, ¿qué nos va a dar, tío? Pues nos van a dar más gemas. Pero algo menos, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que todo lo que sea gratis, chicos, en este canal se agradece. Así que, 5 gemitas que nos dan, ¿vale? 5 más. Nos ponemos en 40. Ojo, ¿qué le damos? Vamos. Vale, perfecto. Bien. Se agradece. Y vamos a ir a por el tercer y último código, chicos. Porque este juego, de momento, solo tiene 3 códigos, ¿vale? Así que apoyar al juego. Apoyar a tío también. Porque os iré poniendo más códigos, ¿vale? Así que vamos a poner el último código. Y el último. Codiguitillo. Ahí lo tenemos. Es Penny, ¿vale? Penny. Bueno, bueno. Penny. Y Penny, ¿qué me vas a dar? Pues nos van a dar moneditas, ¿eh? Ahora, las moneditas que nos van a dar, para mí se agradece. A lo mejor para gente que ya es más pro, no se agradece. Así que nos van a dar 100 moneditas, ¿vale? A mí, vamos. Me hace rey. Bueno, gente. Por copiarlo bien. Penny. Y le canjeamos. Ojo. Vamos ahí. 100 moneditas. Vale. Perfectísimo. Y nada. Esto han sido los codiguitillos. Con quien estoy. Con FrikiBinobi. Uy, puede ser que me conozcan. No lo sé. Bueno, Penny. Un saludo enorme. Os quiero muchísimo. Ya sabéis. Soy SuperLike. Suscribiros. Y nos vemos. ¿Dónde, tío? En el infinito y más allá, ¿no? Chao, chao. Adiós, adiós.